El amor ¿Y quién dijo que los dos íbamos a cruzar este mar de miedos? Y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser La palabra justa en tu poesía mi mejor versión de cada día Quiero, quiero darlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Cada atardecer estando lejos El camino es largo pero es nuestro Como la ilusión que guardo dentro ¿Cómo decir que no? Que no voy a pelear un amor sincero ¿Cómo decir adiós? Si muero por quedarme junto a ti Todo lo que soy yo te daría Y solo un beso tuyo bastaría Y solo un beso tuyo bastaría Quiero, quiero darlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Cada atardecer estando lejos El camino es largo pero es nuestro Como la ilusión que guardo dentro Y será mejor Será un sueño esta vida Seguiré a mi voz Yo seguiré a mi voz Si algún día estoy perdida Cuando me siento perdida Quiero, quiero darlo todo a cada instante Puede que mañana sea tarde para recordarte lo que siento por ti Cuento cada hora que perdí en silencio Cada beso que olvide en el viento El camino es largo pero es nuestro Es tan guaso como la ilusión que guardo dentro Yo de mí Como la ilusión que guardo dentro Yo de mí